Hola, muy buenas. ¿Qué tal están? Bienvenidos a este resumen de noticias. Un resumen que arrancamos con lo sucedido el pasado lunes. El gobierno presentaba el decreto de salud sexual que pone en marcha lo aprobado en la ley del año 2010. Entre otros muchos aspectos, regula la práctica de abortos en la red pública sanitaria. Ese día, además, los partidos seguían tomando posiciones sobre los hechos de Alsasua y, además, dimitía la parlamentaria de Podemos, Fátima Andreo. El 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo se corresponden con el tipo farmacológico y el resto quirúrgico. En 2015 fueron 850 interrupciones las que se dieron en Navarra. Los centros de atención a la mujer se convierten en centros de salud sexual y prestarán la atención farmacológica del aborto, un decreto que regula también la objeción de conciencia para los profesionales de la salud. Todos los profesionales tienen el derecho legal a la objeción de conciencia pero eso no quita para que la administración tiene la obligación de garantizar el servicio para lo cual deberá de prestar y hacer las actuaciones organizativas o generalizadas que sean necesarias para garantizar el servicio con los medios que se consideren oportunos. El Gobierno ha presentado el decreto como una norma que va más allá de la interrupción del embarazo. Regula aspectos de la promoción de la salud sexual, la planificación familiar, la atención ginecológica, la atención a enfermedades de transmisión sexual y la transexualidad. En el plazo de dos años la red pública podrá ofrecer todos los servicios comprometidos ahora aunque se espera que en menos de un año se puedan practicar los abortos quirúrgicos. Promueve una vivencia positiva y armónica de la sexualidad como un componente relevante de la salud biopsico-social de la persona. Reconoce que el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad. Para asumir las nuevas prestaciones se prevé incrementar la plantilla en un máximo de 15 profesionales y la inversión en nuevos equipos por valor de 400.000 euros. El ahorro estimado por la reducción de gastos en conciertos se calcula en unos 650.000 euros. De nuevo, confrontación por las detenciones de Alsasua. El cuatripartito rechaza los arrestos, no está de acuerdo con la calificación penal de los hechos como delito de terrorismo y solicita que el caso vuelva a juzgarse en Navarra. Hemos pedido, por lo tanto, que estos hechos no sean calificados como delito de terrorismo porque creemos que no lo son y que su instrucción pase de la Audiencia Nacional al juzgado de instrucción número 3 de Pamplona. Creemos que es importante manifestar su desacuerdo con la realización de estas detenciones. El Parlamento también manifiesta esa voluntad y esa consideración y sobre todo creo que más importante es en estos momentos solicitar la puesta en libertad de las personas detenidas. Solo un punto de la declaración institucional ha logrado el consenso de todos los grupos en el que el Parlamento de Navarra expresa su compromiso por la paz y la convivencia en Alsasua y en toda la comunidad. Con el resto, UPN, PSN y Partido Popular no están de acuerdo. La agresión a verla hubo, lo que está claro, es que eran unos guardias civiles con sus parejas y por lo tanto yo creo que con esos hechos y con la información que tenga en este caso la Audiencia Nacional decidirán lo que estimen que deben decidir de acuerdo a derecho. Porque creo que las decisiones judiciales son de los jueces y no de las instituciones políticas. El Parlamento se adhiere también a la manifestación silenciosa que se celebrará este sábado en Alsasua. Acusa a la dirección de Podemos en Navarra de caos y desorganización, pero dice más, una dirección autoritaria que desconfía de los suyos y que improvisa. Fátima Andreo deja su acta de parlamentaria foral por el continuo cuestionamiento al que asegura haberse visto sometida. Describe desorden, mal ambiente de trabajo, confusión de funciones y sobrecarga del equipo técnico del grupo parlamentario. E insiste en el caos, en la falta de planificación, cambios de opinión sin criterio, tomas de decisiones poco claras y desorganización. Un duro comunicado al que respondía así la secretaria general de Podemos Navarra, Laura Pérez, que decía lamentar la renuncia de Andreo. No, no es nada personal, de hecho, no es nada personal. Es una decisión que ella ha tomado y en todo caso le correspondería a ella dar las explicaciones, no a mí. Pero es una decisión que lamentamos. Habrá que ver quién ocupa ahora su acta de parlamentaria foral. El martes la jueza de la Audiencia Nacional procesaba a los nueve investigados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. La Mela les acusa de delito de terrorismo. Siete de ellos permanecen en prisión. Además, ese día Comptos presentaba su informe sobre el tren de altas prestaciones en Navarra y escuchamos a personas afectadas por el conflicto en el Congo. La magistrada procesa a los nueve investigados, siete de los cuales están en prisión, y les cita a declarar el próximo 20 de diciembre. A todos les impone una fianza de 6.000 euros. Según relata la jueza, el teniente y el sargento de la Guardia Civil y sus parejas se encontraban de paisano y fuera de servicio en un bar de Alsasua. Uno de los procesados se dirigió al sargento diciéndole que no tenía derecho a estar allí, interviniendo el teniente para que les dejaran en paz. El auto de la jueza de la Audiencia Nacional cuenta que el agente del bar, entre 20 y 25 personas, se fueron acercando y rodeando a los agentes con expresiones como «Esto os pasa por venir aquí», «Tenéis lo que os merecéis», «Putos picoletos» o «Chacurras». Y después les golpearon. Al salir del bar, sigue el relato, se encontraron en la calle con otro grupo de entre 15 y 20 personas que continuaron insultándoles y golpeándoles hasta que llegaron dos agentes de la policía foral. La magistrada asegura que entre las personas que protagonizaron las agresiones e insultos han podido ser reconocidos los nueve procesados y que éstos conocían la condición de guardias civiles de los agredidos. Los actos, dice la jueza, se desarrollaron dentro del ambiente del movimiento Aldemendic. Relata que fue una campaña promovida inicialmente por gestoras pro-amnistía y que persiste en la actualidad a través de plataformas vinculadas al entorno abertal y radical. Para la Mela, realizan todo tipo de acciones de protesta, presión y hostigamiento, fundamentalmente contra la Guardia Civil y sus familias. Y añade que en Alsasua existe el colectivo OSPA Mugimendúa, cuyos principales promotores serían dos de los procesados y en el que también podrían estar integrados el resto de investigados. Comptos ve dos opciones ante la situación actual del proyecto del tren de alta velocidad en Navarra. Dejar en manos del Estado toda la responsabilidad del tramo navarro sin intervenir en su ejecución ni adelantar financiación o negociar un nuevo convenio que analice, revise, actualice y complete la actual. El órgano fiscalizador considera que el actual es incompleto ya que solo se refiere al tramo Castejón, comarca de Pamplona, el único con los plazos y dotaciones económicas definidas. También considera que está desfasado porque solo contempla transporte de viajeros cuando todo el corredor se proyecta también para mercancías. Considera Comptos que la obra se planteó en tiempos de bonanza económica y que ha cambiado radicalmente. Los problemas financieros de las administraciones y las exigencias de Europa sobre el déficit y la deuda han incidido en la inversión, la han ralentizado e incluso la han paralizado. La Cámara de Contos considera que el tramo que recorre la comarca de Pamplona se limita a un protocolo de intenciones con una estimación de costes y conexiones sin concretar. El proyecto del TAP entre Zaragoza, Pamplona y País Vasco se enmarca en el plan de infraestructuras hasta 2020 y la competencia de la inversión es exclusiva del Estado. La Administración Foral ha adelantado 86 millones, de los que 44 y medio quedan pendientes de devolver por parte del Estado a Navarra. Sobre la alternativa propuesta de un tercer carril, la Cámara de Contos no se pronuncia, pero apunta importantes desventajas. Prostitución, analfabetismo, maratonianas, jornadas de trabajo infantil en precario, así son las condiciones de los niños y niñas en las minas del Congo. Para que nosotros tengamos esta facilidad y este móvil en nuestras vidas, tenemos la otra parte que es la gente que está sufriendo a causa de la extracción de minerales. Se producen graves violaciones de los derechos humanos. Sin centros de salud, escuelas o carreteras, la falta de infraestructuras facilita las injusticias. Las minas de donde están estos minerales están controlados por grupos armados que están cometiendo grandes o graves exacciones de los derechos humanos. Aprovechar las minas en beneficio de las comunidades congoleñas, este es el gran objetivo y reto que tienen para poder salir adelante. Hay también enfermedades que se transmiten por la utilización del agua, porque los minerales se lavan normalmente en las mismas fuentes en las que se extrae el agua que se consume. Estos son algunos de los problemas que azotan esta zona de conflicto, según la activista de Synergie de Femme, Justine Masica. El miércoles vivimos la primera gran nevada del otoño, que afectó además gravemente a las carreteras, especialmente a las de la zona norte. La más importante, la A15, la autovía en sentido a San Sebastián, desde Irulzún, se cortó. Eso sí, no en el sentido contrario. La nieve que cuajaba con espesores de entre 5 y 10 centímetros y la Nacional 121, donde los túneles de Velate, allí el cruce de un camión provocaba importantes retenciones kilométricas. Fue un día con muchas salidas de vía y muchas actuaciones de la policía foral. Miércoles, además, en el que el cuatripartito acordó las enmiendas a los presupuestos y el Gobierno presentó su plan contra la violencia hacia las mujeres. El presupuesto se debatirá en el pleno a finales de diciembre y los cuatro grupos han introducido 98 enmiendas a las partidas y 11 al texto articulado de la ley. Los 10 millones de euros en los que se incrementa el gasto se financiarán principalmente mediante IVA e IRPF. El cuatripartito entiende que los cambios desarrollan el acuerdo programático y la inversión en políticas sociales. Hemos introducido algunos cambios a este proyecto por valor de alrededor de 10 millones de euros procedentes de diferentes fuentes de ingresos. Principalmente, se financiarán de mayores ingresos a través de IVA y de IRPF. Contra el fraude fiscal porque consideramos que es una apuesta también importante y porque puede permitir mejorar la senda de los ingresos de forma notable. Creemos que erradicar la economía sumergida es algo que va a permitir reforzar los servicios públicos y profundizar en lo social en los próximos años. Una propuesta que no es ni de Podemos, ni es de H. Bildu, ni es de Golabay, ni es de Izquierda Esquerra, pero es una propuesta de unos presupuestos compartidos por las cuatro fuerzas. Los cuatro grupos han acordado que estudiarán conjuntamente las enmiendas que presenten los partidos de la oposición y se posicionarán de forma consensuada respecto a ellas. El plan de acción es el resultado de más de un año de trabajo en el que se han seguido, además, dos procesos participativos. Un primero entre personal técnico y profesionales y un segundo de carácter público que ha contado con las propuestas de más de un centenar de personas. Los objetivos del plan son consolidar la incorporación de la igualdad de género en las políticas públicas para hacer efectiva la no discriminación, articular la actuación del Gobierno en materia de atención a las mujeres afectadas por la violencia de género o mejorar la seguridad y protección integral de las mujeres afectadas y de sus familias. Quiero recordar que esta ley fue una de las últimas leyes aprobadas en la anterior legislatura, fue una ley aprobada por unanimidad y que ha supuesto, supuso un hito muy importante en lo que suponía hacer vinculantes en nuestra comunidad, en Navarra, los mandatos internacionales y europeos. La acción se articula en torno a cuatro ejes estratégicos. Cambio de valores y generación de condiciones para una vida libre de violencias contra las mujeres, atención integral a las mujeres y a sus hijas e hijos, formación profesional para la identificación y abordaje de las violencias y coordinación entre las distintas instituciones. Debemos apostar por el trabajo conjunto de administraciones y ciudadanía para erradicar este grave problema social y creo que este plan de acción es un buen ejemplo, una buena práctica de lo que supone trabajar en conjunto. Las propuestas más frecuentes en el proceso participativo para la elaboración del plan han estado relacionadas con la necesidad de formación especializada para los profesionales que intervienen en el ámbito de violencia hacia las mujeres. Este jueves, los presupuestos de Navarra pasaban un nuevo trámite. Superaban sin problemas las enmiendas a la totalidad planteadas por UPN y el PP. El cuatripartito y el PSN votaban en contra. Los socialistas piden diálogo al resto de grupos para sacar adelante algunas de sus propuestas. El cuatripartito en bloque con el apoyo de los socialistas han tumbado las enmiendas a la totalidad de los presupuestos que habían presentado UPN y Partido Popular. Para regionalistas y populares son unas cuentas imprudentes e irresponsables que no se ajustan a la realidad. Continuistas, se basan en una reforma fiscal que está ocurriendo impuestos a los navarros, no les están ofreciendo mejores servicios, no son realistas, no apuestan por el desarrollo económico. Un presupuesto que no apuesta por el empleo ni por devolver a nuestra comunidad el liderazgo en todos los indicadores económicos que tuvo con anterioridad. Un presupuesto que solo apuesta de verdad por los intereses identitarios. Pero el cuatripartito defiende que se trata de unos presupuestos que avanzan en el acuerdo programático. Consideramos que son necesarios y ajustados a la realidad que se dedican a financiar grandes gastos y deudas que hemos recibido de sus anteriores gobiernos. Lo que estamos tratando de hacer es sentar las bases para un cambio político y social a largo plazo y que sea además, como digo, duradero. Solo podemos decir que son ustedes además los principales responsables del limitado margen de incidencia que hemos tenido sobre estos presupuestos. Que aumente el techo de gasto, que aumente los recursos públicos, que aumente la recaudación fiscal. Los socialistas navarros creen que son unas cuentas mejores que las actuales, ven márgenes de mejora y piden diálogo al Ejecutivo. Vamos a ser dialogantes, pero también, señala presidenta, críticos y duros. Porque si, como en la anterior tramitación, no nos aceptan ninguna enmienda, nos aceptan una, pues nada va a cambiar. Superado el primer escollo, los presupuestos siguen su trámite, dando paso ahora al debate de las enmiendas parciales. Y cerramos la semana con los primeros premios que entregó esta casa y que reconocieron cuatro valores y un pueblo ejemplar. Fueron los espectadores los que decidieron los ganadores finales de entre todos los candidatos, con más de 10.000 votos emitidos a través de la página web. Como decía el anuncio, jóvenes y preparados, es el perfil de los cinco tudelanos reconocidos con el premio Valor Joven por la creación de una empresa de software libre. La verdad es que este puede ser el comienzo de una gran aventura, no solo para nosotros, sino para miles y miles de jóvenes españoles que han comenzado a emprender con sus ahorros, con el apoyo de sus familias. La labor humanitaria, operando en países como India en sus vacaciones, le valió al doctor Alfaro el premio al valor social. Viren ustedes todos los días a su alrededor y fíjense en la gente que sufre o que lo pasa mal, bien sea en su barrio, en su casa, en su ciudad, bien sea en la India, bien sea en Sudamérica, y piensen que pueden hacer ustedes por ellos. Estar al frente de una de las bodegas más potentes de Navarra es lo que reconocieron los espectadores en las hermanas Ochoa que se hicieron con el galardón de valor empresarial. Mimamos nuestros vinos desde su nacimiento hasta la hora en que emprendan el vuelo en vuestras copas. El vino es momentos, conversaciones embotelladas y no se nos olvide, también es alimentos. Los integrantes navarros de la selección paralímpica que acudió a Río fueron los premiados por su superación del día a día. Las ganas de superación que tenemos cada día y sobre todo es el compromiso de nuestros entrenadores y de nuestras familias. En esta primera edición se quiso reconocer el esfuerzo que hacen los pueblos. En esta ocasión, Milagro y su apuesta por la implantación de empresas se llevó el galardón diseñado por Carlos Ciriza. ¡Milagro! Orgullosa de Milagro, de sus proyectos, pero sobre todo de sus gentes. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando se reconoció a título póstumo a María Victoria Raiza. Su trabajo por la lucha y la defensa de la libertad, la igualdad y sobre todo la solidaridad va dando sus frutos a través de los diferentes reconocimientos que se le van haciendo. El director de Navarra Televisión aprovechó su discurso para poner en valor la necesidad de una televisión para la comunidad. Queremos motivos para crecer y hoy nos hemos cargado los bolsillos de buenas historias. Nos hemos cargado de energía, de compañeros para contar, para crecer como medio de comunicación comprometido con su tierra. Unas mil personas llenaron la sala principal de Baluarte en la primera edición de los premios Navarra Televisión. Desde media hora antes el hall de Baluarte bullía con todos los invitados a la gala. Mil personas que no sabían que iban a encontrarse. Un fotocall inmortalizó a muchos de los que asistieron. No faltaron los colaboradores de Navarra Televisión ni los anunciantes que aportan a este proyecto ni tampoco las instituciones y partidos políticos navarros. Pero los protagonistas fueron ellos, los candidatos. 15 historias deseosas de que los espectadores reconocieran sus labores. Los que se quedaron sin premio tiraron de juego limpio y reconocieron el mérito de los galardonados. Contento ya simplemente con estar aquí yo creo que ya es un reconocimiento. Sí, bueno, para mí ya era un premio estar nominada junto a Martín y junto al equipo paralímpico. La suerte ha sido que Navarra Televisión nos ha permitido que Levántate contra el Bulli no haya estado en este escenario. El tema de valores sociales de verdad para mí ya ha sido un premio estar aquí, esta pedazo de gala. Y yo me quedaba alucinado con Navarra Televisión, con lo que es capaz de mover. Y haber conocido muchas historias que como decíais antes verdaderamente marcan. Representantes del gobierno de todos los partidos y otras instituciones navarras acudieron a la gala. Es una idea buenísima ver sobre todo la solidaridad de la gente normal que hay por todos los sitios que no sabemos que esas actuaciones que tiene. En Navarra hay mucha gente que todos los días se levanta muy temprano y hace muy bien su trabajo desde el punto de vista social, en el mundo del deporte, en el mundo de la empresa, en cada una de las localidades de esta tierra. Navarra Televisión aporta valor, aporta valores, aporta calor y aporta corazón. Y creo que eso es muy importante. Ha tenido muchos ratos emocionantes, ver el entusiasmo de la gente creo que ha estado muy trabajando. Dos horas de espectáculo sobre el escenario y de incertidumbre sobre los premiados que crearon una atmósfera emotiva en Baluarte en la que ha sido la primera edición de los premios Navarra Televisión. Eso es lo que yo quería, sobre todo, mueble noble y con una línea rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa. Pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. Hablamos de ciclismo porque el Caja Rural Seguros RGA ha tenido su primera concentración de cara a la nueva temporada ciclista, la del año 2017. Una campaña que será muy similar a las últimas protagonizadas por el Conjunto Verde. Que se siga viendo el verde en la Vuelta a España y superar las 11 victorias del año pasado. Estos son los dos grandes objetivos del Caja Rural Seguros RGA para la temporada 2017. Es lo que más vende, lo que siempre tenemos que mirar como gran objetivo y bueno, es un poco el objetivo del año siempre. Claro, eso para el equipo es el mayor objetivo de todo el año, la Vuelta a España, pero bueno, eso es en agosto o septiembre así que bueno, hasta entonces hay muchísimas carreras para enseñar el equipo, para pelear y conseguir victorias. Josu Zabala será el único representante navarro en la categoría elite después del adiós de Javier Aramendía. El de Lumbier debuta en profesionales. Hasta que no empiece a correr y me vea ahí pues no sabré de verdad lo que puedo hacer pero bueno, de primeras pues dar la talla, ser para el equipo útil desde el principio y ser capaz de dejarme verde ya sea en escapadas o al final o como sea. La Vuelta será a finales de agosto y principios de septiembre casi para finalizar la temporada. Antes, muchas carreras en las que dar guerra empezando por la Challenge de Mallorca. Como novedad hacemos también en Argentina el Tour de San Juan, Vuelta a Valencia y luego Castilla y León. Hacemos también País Vasco y Cataluña en marzo. Esperemos que nos inviten a Tirreno. Bueno, el año es como te digo como los últimos dos o tres años. Tanto el equipo elite como Sub-23 estuvieron concentrados planificando la campaña. Primera toma de contacto de una plantilla renovada y rejuvenecida. La verdad que hemos hecho bastantes cambios. Han ido corredores muy buenos como Pello Bilbao, como Carlos Barbero a Movistar o José González. Pero bueno, esperemos que corredores como Benito, Jonathan Lastra o Rosón que ya han empezado a dar alguna señal de confirmación que den un pasito más y empiecen a afianzarse en la categoría profesional y que empiecen a tener resultados. Dos navarros están presentes en la categoría Sub-23. Son Eneco Aramendía, Yode y Juango. Esta temporada Miguel Indurén Jr. no defenderá los colores del Caja Rural Seguros RGA. Venimos de una casa muy pequeña entonces, bueno, sí que quería un cambio importante. Buscábamos cosas modernas pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miren, muy pocos sitios y de hecho casi toda la casa completa la tenemos allá porque es que fue encajando todo. Porque encontré casi todo lo que estaba buscando en Polqué. Pues hasta aquí este resumen. Les ofreceremos otro dentro de siete días. Les esperamos. Adiós.